El presidente de UPANIC, Michael Healy, salió al paso de las críticas por la reelección continua de José Adán Aguirre como presidente del COSEP. Asegura que la elección de las autoridades de esa organización empresarial siempre ha sido democrática. Yo tengo 7 u 8 años de estar aquí en COSEP, ¿verdad? Y como director representando UPANIC. Y te quiero decir una cosa, las elecciones anteriores aquí en COSEP han sido bien democráticas, ¿verdad? Porque sí han participado 26 cámaras para elegir quiénes son los presidentes, quiénes son los miembros de la junta directiva en el pasado, pero al mismo tiempo hay 22 cámaras que votan y estas 22, en los últimos, desde que yo tengo de estar en COSEP, han votado unanimemente por el candidato que es José Adán y nunca ha salido otro candidato. Ahora estamos viendo que don Mario Anón anunció su candidatura, nosotros aplaudimos porque primera vez en años hay un candidato que quiere correr también por la presidencia y eso nosotros lo vemos con buenos ojos, especialmente, ¿verdad? Que van a haber dos o tres candidatos tal vez corriendo este año por la presidencia del COSEP y eso es una práctica democrática, ¿verdad? Descartó que se esté postulando a la presidencia del COSEP debido a que su labor desde el sector agropecuario le demanda mucho tiempo. Yo nunca he optado por la silla de la presidencia por una razón, porque la agenda de Upanique es bien grande y es la cámara más grande que tiene COSEP y por lo tanto los problemas del sector agropecuario son tan grandes que yo me he dedicado 100% a buscar cómo resolver los problemas del sector agropecuario con la junta directiva de Upanique que trabajamos de la mano en todas las estrategias para poder dinamizar, poder mejorar las condiciones del sector agropecuario para su desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Entonces el tiempo que agarra Upanique es bien grande, pero debido a esto nosotros lo que hemos hecho es trabajado desde la vicepresidencia de COSEP, en años anteriores me tocó ser décimo onceavo vicepresidente, en los últimos dos años he sido el primer vicepresidente, pero estamos enfocados en crear esas condiciones, ¿verdad? Entonces, pero todas las elecciones anteriores que hemos tenido nosotros aquí en COSEP han sido democráticas, ¿verdad? Porque han votado todas las cámaras, todas han puesto candidatos para la junta directiva, a excepción de la presidencia nunca había un candidato, ahora estamos viendo que hay un candidato, por lo tanto aplaudimos, ¿verdad? Porque esto viene a fortalecer la democracia interna en el COSEP, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.